F de X igual a 2X menos 4 partido X menos 1 Esto tiene de todo Lo primero que hay que hacer es el dominio Igual al denominador a 0 Y me queda X igual a 1 Por tanto el dominio es todos los números menos el 1 ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que va a ser eso? Seguramente va a ser una asíntota vertical Voy a hacer los límites cuando X tiende a 1 por la izquierda y por la derecha Si lo hago en plan trápala 1 por la izquierda es 0,99 Entonces yo puedo sustituir 0,99 Me queda 2 por 0,99 que es 1 prácticamente menos 4 Y aquí 0,99 menos 1 Es que aquí me da igual porque me va a dar negativo menos 2 Y aquí me da menos 0,01 Esto a que tiende Esto da 200 Número grande positivo Eso es más infinito Este X igual a 1,01 2 por 1,01 que es prácticamente 1 menos 4 partido 1,01 menos 1 Esto de arriba me da negativo Y esto de abajo me da 0,01 Así que esto es menos 200 que es un número Negativo grande Esto tiende a menos infinito ¿Vale? Así que ya sé que va a tener una asíntota vertical En X igual a 1 Cuando X tiende a 1 por la izquierda Va a ser más infinito Y 1 por la derecha va a ser menos infinito ¿Esto tiene asíntota horizontal o no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La horizontal era Sabiendo hacer los límites lo sabes Si el grado mayor del numerador es igual que el grado mayor del denominador Tera más infinito me son infinitos Y son iguales A partido B Y si M Es menor que N da 0 O sea Que si el grado de arriba es igual o menor que el de abajo Tiene una asíntota horizontal Si es igual es A partido B Y si es menor es 0 Muy bien 2 Entonces No Eso es en la vertical En la horizontal Se hace el límite Cuando X tiende a más infinito Y el límite cuando X tiende a menos infinito Y sabes que te va a dar 2 Lo que no sabes es si es por arriba o por abajo Entonces si lo hago en plan trápala Para más infinito Cojo 100 y me queda 2 por 100 menos 4 partido 100 menos 1 Y por abajo me queda 2 por menos 100 Menos 4 partido menos 100 menos 1 Esto sería Esto sería 196 partido 99 Y esto sería Menos 204 partido Menos 101 196 partido 99 ¿Cuánto es? 1,983 o algo así 196 partido 99 196 partido 99 Y menos 204 partido menos 101 Esto es 2 por abajo Tengo el 2 197 está por debajo Y 2,02 es 2 por arriba Entonces ya tengo información más que suficiente para dibujarla Esto es Más infinito Esto es Menos infinito Eje 1 Esa es la asíntota vertical Y la horizontal es 2 Sé que 1 por la izquierda es más infinito Y 1 por la derecha es menos infinito Y cuando X tienda más infinito para allá Tienda 2 por debajo Que sería por aquí Y menos infinito es 2 por arriba Para dibujarla un poco mejor Para saber un punto por el que pasa Puedo coger y hacer una tabla Yo cojo los puntos que están alrededor de la asíntota vertical La asíntota vertical es 1 Pues lo voy a hacer la función en 0 y en 2 En 0 sería 2 por 0 menos 4 Partido 0 menos 1 Que es 4 Y en 2 sería 0 Pues pasa por el punto 0,4 Y 2,0 Sigue Es una cosa así Esto es una hipérbola Pues pasa por arriba Y 2,0 Y 3,0 Y 3,0 Y 1,0 Y 3,0 Y 3,0